A tu lado, Él siempre está, a tu lado, Él siempre está. Cuando ves que las pruebas hoy no puedes tú llevar, Él siempre contigo. Él está, oh mi Cristo, a mi lado, Él siempre está. A tu lado, Él siempre está. Hoy yo lo creo, sí, cuando ves que las pruebas hoy no puedes tú llevar, Él siempre conmigo, Él está. ¿Puedo decirlo una vez más? A tu lado, Él siempre está. A tu lado, Él siempre está. Cuando ves que las pruebas hoy no puedes tú llevar, Él siempre conmigo, Él está. Tu espíritu, lleno este lugar, sal alcanza, voy a leer. Y pido, una vez más, santo espíritu. Santo espíritu, si llena este, si san alcanzado, sal a alcanzar, voy a leer. Y pido, santo espíritu. Santo espíritu, sacia hoy mi ser, sacia hoy mi ser, santo espíritu. Santo espíritu, sacia hoy mi ser, santo espíritu. Santo espíritu. Santo espíritu, sacia hoy mi ser, llena de tu amor. Llena de tu amor, llena de tu amor. O santo espíritu, descia hoy mi ser, llena de tu amor. Oh santo espíritu, llena este lugar. O santo espíritu, llena este lugar. O santo espíritu, llena este lugar. Voy a alcanzar, voy a alegría Y hoy, voy a gozar Tu Espíritu, saciado mi cereza Llena, llena de tu amor, llena de tu amor Llena, llena de tu amor, llena de tu amor Y de este lugar, sal Tu Espíritu, saciado mi cereza Llena, llena de tu amor Y de tu gloria, y de tu amor Y de este lugar Santo Espíritu, saciado mi cereza Llena de tu amor, llena de tu amor Llena de tu amor, llena de tu amor Ni de tu amor, llena de tu amor Llena, llena de tu amor Aleluya 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 Y Él es digno de adoración y de gloria Oh mi Dios poderoso Mi Dios poderoso, Él es un Rey Y Él es digno de adoración y de gloria Oh mi Dios poderoso, la última vez Mi Dios poderoso, Él es un Rey Y Él es digno de adoración y de gloria Oh mi Dios poderoso, Él Dios manda lluvia Derrama de Tu Espíritu Enciende hoy Tu fuego, sana mis seguidas Restáurame Señor Manda la lluvia El rocío de Tu amor Llenando las vidas de Tu pueblo, Señor Manda la lluvia, el rocío de Tu amor Señor, visita hoy mi vida Cámbiame Señor Dios manda lluvia, Dios manda lluvia Oh con una oración ahí mi hermano No me mira a mí, levante su mano, cierre sus ojos Y cree un amor fuera el Señor, Él está aquí para bendecirte Enciende hoy Tu fuego, sana mis heridas Restáurame Señor Dios manda lluvia, Dios manda lluvia Dios manda lluvia, Dios manda lluvia, Dios el debido bendecirte matrimule de tu nombre, Dios manda lluvia, Dios manda luvia Enciende hoy Tu fuego, sana mis heridas restáurame Señor manda la lluvia el rocío de tu amor llenando las vidas de tu pueblo el Señor manda la lluvia el rocío de tu amor visita hoy mi vida cámbiame Señor aleluya, aleluya cuando pienso en tus hondades y en tu fidelidad sé que tú me has escogido a mí para recibir cuán grande amor que me das agradezco tu piel y tu gracia también como tú te has derramado en mí he venido a cantarte Señor oh Señor oh Señor mi creador oh Señor oh Señor oh Señor mi creador oh Señor oh Señor oh Señor mi creador oh Señor 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 Hoy nació, hoy nació, hoy nació Estaba perdido en las tinieblas Su mano bajó y me rescató Sigo creyendo en su fidelidad Lo empezado en mí terminará Más hoy vengo a ti mi Jesucristo Concede tu Espíritu en mi ser Pidiendo una doble porción Que llenes mi alma y corazón Espíritu Santo necesito Que llenes mi alma y corazón Cual águila seguiré volando Del nido de fe a perfección Oh, 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 oh Y Espíritu Santo necesito Si que llenes, que llenes mi alma y corazón Cual águila seguiré volando Del nido de fe a perfección Yo puedo sentir tu yo bajar Voy llenando mi vida Tomándome conmigo conmigo Como una paloma guíame Si me rindo Si me rindo, me rindo a tus pies Hoy mi Señor Espíritu Santo necesito Espíritu Santo necesito Si me llenes, que llenes mi alma y corazón Cual águila, cual águila, cual águila seré Oh, 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 oh Del nido de fe a perfección Oh, 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 oh Espíritu Santo necesito Si que llenes, que llenes mi alma y corazón Mi alma y corazón Concual águila, cual águila, cual águila seré volar Oh, 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 oh Del nido de fe a perfección Oh, 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 oh Espíritu Santo necesito Si eres mi alma y mi corazón Cual águila se viene volando El nido de fe a perfección Espíritu Santo es el signo Que lleve mi alma y el corazón Cual águila se viene volando El nido de fe a perfección El nido de fe a perfección Esperando el día de mi adopción Me envuelves hoy con una canción Melodía de tu amor Me das libertad Me das libertad En la adversidad Ya no hay más temor Si ya no soy, ya no soy Esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Antes de nacer Antes de nacer Fui escogido en ti Tu amor, mi nombre Antes de la fundación del mundo He vuelto a nacer Y pertenezco a ti Y hoy tu sangre fluye en mi Si ya no soy Esclavo del temor Y yo soy Hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Ya no soy esclavo del temor Y yo soy hijo de Dios Y antes de nacer Y antes de nacer Fui escogido en ti Tu amor, mi nombre escribió He vuelto a nacer Pertenezco a ti Y hoy tu sangre fluye en mi Si Y ya no soy Esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Y yo soy hijo de Dios Ya no soy Y ya no soy Esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Hoy de ti pides a mi hermano Si Ya no soy Y ya no soy Y yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Pues escuche estoy rodeado Si Y yo estoy rodeado Por los brazos del Padre Por los brazos del Padre Y hoy proclavo Si Y hoy proclavo Un canto Un cánto Un canto Si Un canto De libertad Sí Fuimos perdonados Por Tu gracia Si Por Tu gracia Y amor Somos tus hijos amados Si nos has hecho libres Abriste el mar Abriste el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste, me rescataste Y hoy cantaré Yo soy mi hijo Abriste el mar Si abriste el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Y me rescataste Y hoy cantaré Yo soy mi hijo Podemos un batir de palmas a nuestro Señor Al que nos hizo libres Libres para adorarle Libres para exaltarle Si señor Oh todo demonio que trataba ya no está mi hermano Toda enfermedad que te tenía ya no está Él nos ha hecho libres para exaltarle a él Si señor Yo soy hijo Si ya no soy Si ya no soy Ya no soy Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito estar contigo Necesito adorar Necesito adorar Necesito adorar Necesito adorar Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Quiero estar en tu presencia Quiero estar en tu presencia Por eso deseamos Señor Y poderte contemplar Necesito adorar Necesito adorar Necesito adorar Necesito adorar Necesito adorar Cuando estaba yo perdido, Él me pudo encontrar Cuando estuve yo en pecado, Él me pudo perdonar Es el lirio de los valles, es la rosa de Saró A Emanuel, Dios con nosotros, yo le doy adoración A Emanuel, Dios con nosotros, yo le doy adoración Cuando estaba yo perdido, Él me pudo encontrar Cuando estuve yo en pecado, Él me pudo perdonar Es el lirio de los valles, es la rosa de Saró A Emanuel, Dios con nosotros, yo le doy adoración ¿Podemos decirlo una vez más? Cuando estaba yo perdido, Él me pudo encontrar Cuando estuve yo en pecado, Él me pudo perdonar Es el lirio de los valles, es la rosa de Saró A Emanuel, Dios con nosotros, yo le doy adoración A Emanuel, Dios con nosotros, yo le doy adoración A Emanuel, Dios con nosotros, yo le doy adoración Aleluya, cuantos han venido a eso en esta mañana Oh, vuelve, vuelve Vuelve por tu pueblo, Señor Tu novia a ti se vuelve Sí, oh, vuelve El Espíritu y la novia dicen verano ¿Dónde está? ¿Dónde está, oh, muerte, tu alivio? ¡Aleluya! ¿Y dónde, oh, sepulcro, tu victoria? Y solvida es la muerte en victoria Y en un mismo momento Tan solo un pestañal A la final trompeta Los muertos resucitarán Incorruptibles se levantarán Y nuestros cuerpos transformados serán Oh, y vuelve Sí, vuelve Oh, y vuelve por tu pueblo Si tu esposa dice Vuelve Sí, oh, vuelve El Espíritu y la esposa dicen verano Oh, por tanto Oh, por tanto no durmamos como los demás Sí, sí, no velemos Si seamos sobrios Y porque el mismo Señor Con voz de arcángel Con trompeta de Dios Descenderá del cielo Muertos en Cristo Muertos en Cristo Resucitarán Y los que hayamos quedado Seremos Arrebatados juntamente con ellos Y en el aire le recibiremos Y así estaremos para siempre Vuelve con Él Y vuelve Oh, 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 oh Vuelve por tu pueblo Si tu esposa dice Vuelve Vuelve Oh, 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 oh Vuelve Oh, el Espíritu y la esposa dice Vuelve Si vuelve 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 Oh, 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 oh Vuelve Vuelve por tu pueblo Señor Tu esposa dice Vuelve 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 El Espíritu y la esposa Dice Vuelve Oh, 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 oh Vuelve 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 por tu pueblo Señor Vuelve 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 Hoy Vuelve 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 Toda mi vida yo quiero exaltar las maravillas de tu amor y consuelo refugio y consuelo refugio, torre de fuerza y poder. Y todo vencer y lo que yo soy y nunca se será adorar y canta el Señor toda la creación y honra y poder, majestad sanar. Oh, montes caerán y el mar rugirá, oh, al sonar de tu amor. Yo canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré. Sí, incomparables promesas me das. Sí, incomparables. Oh, incomparables promesas me das. Sí, incomparables. Oh, incomparables promesas me das, Señor. Todo es emicristo, por él y para él. Todo es emicristo, por él y para él. A él sea la gloria. A él sea la gloria, a él sea la gloria. A él sea la gloria, por siempre amé. Todo es emicristo, por él y para él. Todo es emicristo, por él y para él. Alza la gloria, alza la gloria. 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 Hoy el tiempo se ha cortado, si los días no se acortan, no habrá nadie para el rapto. Eso lo dijo el profeta, mensajero a la edad, y una novia ha despertado. Con la voz de aclamación, y es por eso, novia amada, apresúrate a subir. La pirámide está lista, solo falta la corona. Si no sientes el jalón, de la piedra de corona. Es que tú no ves a Cristo, revelado en la palabra. Hoy los sellos fueron rotos, por el gran conquistador. El cordero inmolador, que hoy ruge como un león. Y su voz son siete truenos, que te traen perfección. Ya no puedes estar triste, es la fe de traslación. Hoy los sellos fueron rotos, por el gran conquistador. El cordero inmolador, que hoy ruge como un león. Y su voz son siete truenos, que me traen perfección. Yo no puedo estar tan triste, es la fe de traslación. Te amo Jehová. Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío. Mi libertador, mi libertador, Dios mío. Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré. Te amo Jehová, fortaleza mía. Jehová, Jehová, roca mía y castillo mío. Mi libertador, Dios mío. Mi libertador, Dios mío. Amén. 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 Aleluya, gloria a Dios, Aleluya, y Aleluya, 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 sí, gloria a Dios, Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, Aleluya, gloria a Dios, Aleluya, gloria a Dios, mi escudo y la fuerza. De mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová. Si quien es digno, me será alabado, y seré salvo de mis enemigos. Aleluya, Aleluya, gloria a Dios, Aleluya, gloria a Dios, Aleluya, y Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Y alabanza Oh, levantamos nuestras manos Exaltándote Señor Queremos darte gloria Oh, díaselo eh Oh, levantamos nuestras manos Exaltándote Señor Grande Sin ante tus miradas Oh, no hay otro No, 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 no No hay otro Sin ante tus miradas Oh, grande Sin ante tus miradas Oh, no hay otro No, 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 no No, no, no Levantamos nuestras manos Exaltándote si queremos Mi alabanza No, 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 no Levantamos La última vez Grande eres tú, grande tus milagros son No hay otro como tú, no hay otro como tú Grande eres tú, grande tus milagros son Y no hay otro como tú No hay otro como tú Bendecir al Señor con el corazón Su nombre santo es Y con todo mi ser cantaré Y su nombre santo es Y bendecir, bendecir Si con el corazón Y su nombre santo Y con todo Si yo te cantaré Y su nombre santo es Sale el sol Y sale el sol Es un nuevo día Es tiempo de cantarte Oh Dios Y no sé qué pasará Pero al final yo quiero En tu presencia Solo adorar Bendecir al Señor con el corazón Santo es Y con todo Y con todo mi ser Yo te cantaré Yo te cantaré Y su nombre santo es Y cuando anochezca Y ya no tenga fuerzas Cuando el final Por fin llegó Y aún así mi alma Cantará tus alabanzas Hoy qué haremos Y por la eternidad Y por la eternidad Yo le adoraré Y bendecir al Señor Con el corazón Su nombre santo es Su nombre santo es Y con todo mi ser Yo le cantaré Su nombre santo es Y con todo mi ser Hoy le cantaré Y con todo mi ser Hoy le cantaré y yo Le cantaré Su nombre santo es Su nombre santo es Deberíamos La bienvenida en este día Sábado Adorémosle a Él Sí, señor Gracias por ver el video 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 Señor Gracias por ver el video 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 Y en presencia de los ángeles Aquí cantaré glores Y en presencia de los ángeles Aquí cantaré glores Y yo te alabaré Señor Con todo mi corazón Señor, te alabaré Señor Con todo mi corazón Y en presencia de los ángeles Aquí cantaré glores Y en presencia de los ángeles A ti yo cantaré glores Y en presencia de los ángeles Aquí cantaré glores Oh, sí, Señor Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado En mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi canción Mi canción Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Y en la cruz diste tu vida En la cruz diste tu vida Entregaste todo a ti Vida eterna derramaste Al morir Por tu sangre Por tu sangre Por tu sangre Te ante el trono Oh, puedo entrar confiadamente Ante ti Para darte las grandes Y muchas grandes Y muchas grandes Oh, gracias a ti Jesús Oh, gracias a ti Oh, gracias a ti Hele en la cruz diste tu vida Oh, gracias a ti Señor Jesús Jesús ¡Gracias a ti Oh, gracias a ti Muchas gracias Señor Oh, gracias a ti Señor Jesús y gracias oh gracias oh gracias Señor y gracias Señor Jesús Dios de partos que guardas tus promesas que cumples tu palabra que guías mi destino Dios de partos confío en tus promesas descanso en tu palabra y por tu grazas oh salí oh Dios que guardas que cumples que cumples que cumples que guías Dios de partos Dios confío descanso 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 en tu palabra y por tu gracia al sol Dios de partos Dios de partos que guardas tus promesas que cumples tu palabra que guías mi destino Dios de partos confío confío en tus promes descanso descanso en tu palabra por tu gracia estoy aquí oh aleluya y un aplauso al Señor y puedes oír tu teofanía llamándote es una señal para volver al hogar y yo espero en su promesa de mi cuerpo transformado y pronto yo sé que en lo alto estaremos con Él hoy yo puedo y puedo oír mi teofanía llama voy hasta aquí mi hermano es una señal es una señal para volver al hogar y yo espero en su promesa de mi cuerpo transformado y pronto yo sé que en lo alto estaremos con Él la creación gime si la creación gime con dolores de parto pero somos la novia glorificada en el santos aunque suframos los ceñidos nuestros escuchen o si pues nuestra redención cerca está o si yo puedo oír mi teofanía llamándome es una señal para volver al hogar y yo espero en su promesa que mi cuerpo te amará pronto yo sé que en lo alto estaremos con Él no sabe por cuí ¡Gracias! ¡Gracias! Podemos darle un mandir de manos a él, denle la gracia Oh, gracias por esa sublime gracia, Señor Sublime gracia del Señor ¡Gracias! Yo siempre fui, pasó, veo ya, perdí. Oye, me halló en su gracia, su gracia de él. Señor, teme mis dudas, aceptó. Oye, me halló en su gracia, su gracia de él. En verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí, soy hijo de Dios. Si lo soy, libre soy, libre soy en él. Libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, en tu casa, Dios, si tú hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escuché. Escuché. Señor, perdonado. Y yo soy, yo soy quien dices que soy. Y yo soy quien dices que soy. Libre en verdad, soy hijo de Dios. Libre soy en él. Libre en verdad, soy hijo de Dios. Si lo soy. Libre soy Bubre. Dios, en tu casa, Dios. Si lo soy. En tu casa. Oh, de Dios. Soy hijo de Dios Libre soy Libre en verdad Soy hijo de Dios Si no soy Libre soy Libre soy Libre en verdad Soy hijo de Dios Si no soy En tu casa En tu casa Si no soy Soy hijo de Dios Si no soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre en verdad Soy hijo de Dios Si no soy En tu casa En tu casa En tu casa A mi lado A mi lado Y yo soy Libre soy En tu casa Si no soy En tu casa Libre en verdad Libre en verdad Libre en verdad Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si no soy, libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si no soy, libre soy en él, libre soy en él, libre soy en él, libre soy en él. En el mundo hay un pueblo especial, ese eres tú. Si gente escogida para vivir eternamente, volveremos allá recordando que un día estuvimos con él. Y al ver a Jesús, todo cambiará, ciudadano, ciudadano soy de un nuevo reino. Sí, cielo, tierra nueva hay para mí y para ti. Yo me esforzaré y me limpiaré para poder regresar. Y decimos, ciudadano soy de un nuevo reino. Profetícelo mi hermano. Oh, cielo, tierra nueva hay para mí y para ti. Y yo me esforzaré y me limpiaré para poder regresar. Eleve su voz al llegar allí. Y al llegar allí y contemplar esa tierra. O veré que no fue en vano el luchar, haber vencido al mundo y a Satanás. Así saltaremos de gozo al ver a Jesús, ciudadano, ciudadano soy de un nuevo reino. Cielo, 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 tierra nueva hay para mí eternamente. Y yo me esforzaré y me limpiaré para poder regresar. Oh, identifíquese. Y yo me esforzaré y me limpiaré para poder regresar. El mundo y los hijos de Dios viviendo bajo el mismo calor. El sol que cada mañana a justos e impíos abraza. Pero vamos por caminos distintos, uno de leite y con fines de muerte. El otro es un camino de pruebas, pero lleva a la vida eterna. Tú tienes la oportunidad. Tú tienes la opción de elegir. ¿Por qué camino seguir? Pero yo estoy empeñado a seguirle a Él. Déjeme decirle. Quiero ver. Quiero ver aquella nueva mañana, más allá de las estrellas viajar. Quiero ver. Quiero ver que todo termine. Marcharme en este horrendo lugar. Despertar al otro lado del río. Quiero ver que todo termine. Quiero ver que todo termine. Marcharme en marcharme de ese horrendo. Sí, despertar al otro lado del río. Conocerlo. Conocer lo que es la felicidad. Oh, quiero yo salir a tu encuentro. Quiero abrazar a un amigo que nunca me falló. Seguiré adelante aunque me cueste. Lo que sea para volver a verte. Que ha llevado este guerrero a la vida eterna. Seguiré adelante aunque me cueste. Lo que sea para volver a verte. Este es un camino de pruebas. Que nos lleva a la vida eterna. Tú tienes la opción de elegir. ¿Por qué camino seguir? Pero yo estoy empeñado a seguirle a Él. Quiero ver aquella nueva mañana. Más allá de las estrellas viajar. Quiero ver que todo termine, marcharme de este horrendo lugar Despertar al otro lado del río, conocer lo que es la felicidad Oh sí, quiero yo salir a tu encuentro, quiero abrazar a un amigo Quiero ver aquella nueva mañana, más allá de las estrellas que han viajado Quiero ver que todo termine, marcharme de este horrendo lugar Despertar al otro lado del río, conocer lo que es la felicidad Oh sí, quiero yo salir a tu encuentro, quiero abrazar a un amigo que nunca me falló Quiero abrazar a un amigo que nunca me falló Yo quiero abrazar a un amigo que nunca me falló Jesucristo es el mismo Divino compañero del camino Su presencia siento yo al transitar Él ha disipado toda sombra Ya tengo luz, la luz bendita de su amor Quédate Señor Quédate Señor Que se hace tarde Aleluya Te ofrezco el corazón para posar Y hazlo tu amor Y hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi salvador Dígalo 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 una vez más Quédate Señor Y quédate Señor Que se hace tarde Si Señor Te ofrezco el corazón para posar Y hazlo tu amor Y hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi salvador O la sombra de la noche Las sombras de la noche se aproximan Y con ella el tentador acechará Y no me dejes solo en el camino Ayúdame, ayúdame hasta llegar O Él está aquí en esta mañana Dígale, quédate Señor Y quédate Señor Que se hace tarde Oh, te ofrezco el corazón para posar Si, hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi salvador Dígaselo a Él Quédate Señor Aleluya Y quédate Señor Que se hace tarde Y quédate Señor Y quédate Señor Te ofrezco el corazón Para posar Y hazlo tu morada Da permanente Acéptalo Acéptalo Mi Salvador Una vez más Por última vez Si quédate Señor Que se hace tarde Si te ofrezco el corazón Para posar Hoy en esta mañana Aleluya Hazlo tu hora Da permanente Acéptalo Acéptalo Mi Salvador Oh, a Él sea la gloria Él está en este lugar Cuando a mí Jesús veré Y le llegué Y a contemplar A quien por gracia me salvó De la mano De la mano me tomará A esa tierra me guiará Que gran día Por su día será Mi gran día será Mi gran día será Cuando a mí Jesús veré Y le llegué a contemplar A quien por gracia me salvó El Señor De la mano De la mano Me tomará A esa tierra me guiará Que gran día Que gran día Glorioso día será ¿Qué gran día será ¿Qué gran día será? ¿Qué gran día será? Pudiera levantar tu mano Y decirle a Él Que gran día Que gran día será Que gran día será Que gran día será Y decirle a Él Y a contemplar Que gran día será A quien por gracia me salvó Y a contemplar De la mano Te tomará Esa tierra Me irá Que gran vida Por su día Será Podemos darle un mandito de manos a él en esta mañana ¿Cuánto están esperando ese día? Escóndeme Y en tus alas Oh Dios Y cúbreme Y con tus manos de poder Y si los mares se alzan contra mí Volaré sobre la tempestad Y Padre eres Rey Sobre el mar Y quieto estaré Se quiere Reposa en mí Y reposa En ti Mi alma Señor Descansaré Descansaré En confianza y quietud En confianza y quietud Y si los mares se alzan contra mí Volaré sobre la tempestad Y Padre eres Rey Sobre el mar Y si los mares se alzan contra mí Y si los mares se alzan contra mí Y si los mares se alzan contra mí Volaré sobre la tempestad Y si los mares se alzan contra mí Y si los mares se alzan contra mí Y si los mares se alzan contra mí Volaré o le razon contra mí Si estáis conmigo Oh, en tiempos buenos, en tiempos malos Su gracia ha estado con nosotros Sí, Señor Sobre el mar Quieto estaré Sé que eres Dios Y quieto, quieto estaré Sé que eres Dios Y quieto, quieto estaré Sé que eres Dios Aleluya Déjame creer Pues sólo Tú Eres mi Dios Te necesito Más que el día de ayer Te necesito Más de lo que no puedo expresar Te necesito Más que el día de ayer Te necesito Más que el día de ayer No puedo expresar Que necesito Más que el día de ayer Eres mi Dios Más que el día de ayer Que necesito Más que el día de ayer Más que el día de ayer ¡Gracias por ver el video! 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 Le amo, le amo, le amo Y muy pronto su rostro vereó Le amo, le amo, le amo Es la rosa y es la rosa Oh, le amo, le amo, le amo Hoy muy pronto y muy pronto su rostro vereó Le ve su voz Sí, le amo, le amo Hoy es la rosa de Sarón para mí Oh, le amo, le amo, le amo Hoy muy pronto y muy pronto su rostro vereó Una y más, le amo, le amo Le amo, le amo, le amo Es la rosa de Sarón para mí Le amo, le amo, le amo Y muy pronto su rostro vereó La última vez Oh, le amo, le amo, le amo Hoy es la rosa de Sarón para mí Le amo, le amo, le amo Y muy pronto su rostro vereó Aleluya Oh, aleluya Mi fe en Él me sacará de aquí Nunca oí de una promesa igual Y de la eternidad un día romperán carruajes Y a su presencia ángeles me llevarán Oh, mi fe en Él me sacará de aquí Oh, mi fe en Él me sacará de aquí Por romperán carruajes Y a su presencia ángeles me llevarán Muchas veces Muchas veces Y muchas veces sí Dios ha hablado aquí De distintas formas De distintas formas quizás son Pero en esta edad Su promesa de Dios De sacar un pueblo a la eternidad Y he vivido Y he vivido sin Esperando este momento Y todo mi ser Está descansando en su palabra Está descansando en su palabra hoy La eternidad La eternidad un día romperán carruajes Y a su presencia ángeles me llevarán Fueron muchos Y fueron muchos Y fueron muchos Los Que anhelaron ser Parte de esta novia Del final Pero Él escogió Un pueblo especial Un pueblo especial Que amaría su palabra hasta el final Y no importará Cuánto tarde su venida Permanecerá 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 Aferrando su palabra En sus corazones Mi fe en Él Me sacará de aquí Y nunca Y nunca oí De una promesa igual Y de la eternidad Un día O romperán carruajes Y a su presencia ángeles Me lleva O dígalo con toda su fe O dígalo con toda su fe Si Mi fe en Él Me sacará de aquí Yo nunca Yo nunca nunca Oí De una promesa igual De la eternidad Un día Romperán carruajes Y a su presencia ángeles Me llevo Y a su presencia ángeles Me llevo Por última vez Si Mi fe en Él Él Nos sacará de aquí Nos sacará de aquí Nunca Oí De una promesa De una promesa igual De una promesa igual Y de la eternidad Un día Por romperán carruajes Y a su presencia ángeles Y a su presencia ángeles Me llevarán Me llevarán Y a su presencia ángeles Me llevarán Y a su presencia ángeles Acércame a ti Nunca Nunca me deje así Lo que más necesito Dios Siempre lo encuentro junto a Ti Y quiero estar aquí Y no apartarme más Y al sentir tu brazo Dios Siento tu amor por ti, Señor Y siempre tú serás Mi amigo fiel Jesús Oh, quiero entregar Todo mi ser, Señor Todo mi ser Si quiero estar Si quiero estar Cerca de ti, Jesús Y quiero entregar Todo mi ser, Señor Todo mi ser, Señor Si quiero estar Si quiero estar Cerca de ti, Jesús Te amaré Levanto Mi voz Para ahora Y gozar Y gozar En ti Regocíjate Y escucha Mi Rey Y que sea Y que sea un dulce Sona Para ti Te amo Te amo Te amo Levanto Mi voz Para orar y gozar en ti Regocíjate y escucha a mi rey Y que sea un dulce sonar Y que sea un dulce sonar Y que sea un dulce sonar Para ti Tú has escogido El camino angosto La vía más dura Una gran porción del cielo A ti te espera Por lo que has decidido Y esa fue la profecía Que el ángel le dijo Al gran mensajero Esto es lo que al fin producirá La gran victoria En el amor divino O lo puede decir Caminaré este sendero Y caminaré este sendero Yo caminaré Tras los pasos del oír Quiero llegar al fin del tiempo Sí Que amor divino viva en mí Sí Caminaré este sendero Caminaré este sendero Y yo caminaré Tras los pasos del oír Y quiero llegar al fin del tiempo Sí Sí Que amor divino viva en mí Que amor divino viva en mí Caminaré Caminaré O lo puede decir Caminaré este sendero Y yo caminaré Tras los pasos del oír Y a los pasos del oír Y quiero llegar al fin del tiempo Y quiero llegar al fin del tiempo Que amor divino viva en mí Sí Caminaré 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 este sendero Y yo caminaré Yo caminaré Tras los pasos del oír Si Quiero llegar al fin del tiempo Quiero llegar al fin del tiempo Y yo caminaré Quiero llegar al fin del tiempo Que amor divino viva en mí Caminaré Caminaré este sendero Y yo caminaré Puedes sentarse Mientras pasa el diácono y lo despide Este camino tiene prueba Y muchas batallas Contra el enemigo Pero su Espíritu Santo Nos guiará Hacia el amor perfecto Hay un aviso mi hermano Se le recuerda a toda la iglesia Que está invitada después del servicio A un compañerismo, amén Dios les bendiga Y ya no queda mucho tiempo De peregrinar Por este camino Ya se escuchan los carruajes De nuestro amado Viniendo a nuestro encuentro Sí, caminaré este sendero Tras los pasos del oír Y quiero llegar al fin del tiempo Sí, que amor divino Y no viva en mí Caminaré este sendero Yo caminaré Tras los pasos del oír Y quiero llegar al fin del tiempo Y quiero llegar al fin del tiempo Oh, que amor divino viva en mí Aún así Fiel Señor Jesús Aún así Toda tu novia hoy Oh, mi alma La nieva contigo está Señor Aún así Aún así Fiel Señor Jesús Aún así Ven Señor Jesús Aún así Lleva a tu novia hoy Si mi alma Anhela contigo estar Señor 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 Aún así Aún así Aún así Aún así Fiel Señor Jesús Oh, bendito es Él Bendito es Él Bendito es Él Le doy honor Y adoración Él es la vida Él es la vida Termino y verdad Bendito es Él Bendito es Él Bendito es Él Bendito es Él Le doy honor Le doy honor Y adoración Y adoración Y descanso Y descanso Camino y verdad Bendito es Él Bendito es Él Bendito es Él Una vez más Bendito es Él 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 Le doy honor Aleluya Bendito es Él Él es la vida Él es la vida Camino y verdad Y que se Bendito Odele un aplauso al Señor en esta mañana Aleluya, leo su voz y leo Tú eres bendito Padre Aleluya Hemos sido escogidos para el mejor tiempo Dios se está revelando Aleluya En esta vida Camino y verdad Y en tu dese Bendito es Él 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 Aleluya, aleluya Solo creer Solo creer Todo es posible Solo creer Solo creer Solo creer Todo es posible Solo creer Le dirás tú en este día Señor Creo en Te Oh, alce su mano al cielo y dígale Yo te creo Señor Yo creo toda tu palabra Unza tu cielo en esta tarde Señor Todo es posible Todo es posible Cada petición puede contestar a través de la palabra Amén 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 Y siempre les llamo la zona Que estamos toda gloria Te amamos, Señor, mi reino, el Señor, donde damos toda gloria. Te amamos, Señor, mi reino, el Señor, donde damos toda gloria. Te amamos, Señor, mi reino, el Señor, donde damos toda gloria. Te amamos, Señor, mi reino, el Señor, donde damos toda gloria. Te amamos, Señor, mi reino, el Señor, donde damos toda gloria. Te amamos, Señor, mi reino, el Señor, donde damos toda gloria. Te amamos, Señor, mi reino, el Señor, donde damos toda gloria. Te amamos, Señor, mi reino, el Señor, donde damos toda gloria. Te amamos, Señor, mi reino, el Señor, donde damos toda gloria. Te amamos, Señor, mi reino, el Señor, donde damos toda gloria. Te amamos, Señor, mi reino, el Señor, donde damos toda gloria. Te amamos, Señor, mi reino, el Señor, donde damos toda gloria.